El comando del Departamento de Policía Cesar en su lucha frontal contra la delincuencia continúa asestando golpes contundentes contra los grupos ilegales en esta zona del país. Es así como en las últimas horas se logró la captura del cabecilla financiero del grupo delincuencial organizado Los Pachencas en la troncal del Caribe. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía 3 Especializada Delegada, logran la detención en flagrancia del ciudadano Carlos Julio Rincón Barragán, conocido como David, capo de las finanzas de este grupo de delincuencia organizada, quien en labores de indagación habría exigido a una de sus víctimas la entrega de 200 millones de pesos a cambio de no atentar en contra de su vida ni la de los trabajadores, los cuales residen en el corregimiento de Nuevo Colón, ubicado en el municipio de Pueblo Bello. En las investigaciones realizadas, David era un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia y tendría como función el manejo de las finanzas en los departamentos de La Guajira y Cesar, además del manejo de las rutas clandestinas para el narcotráfico. En labores de aportes de fuentes humanas, este hombre actualmente habría sido designado por Cholo para el cobro de extorsiones en esta región. De igual forma fueron detenidas Edith López y Vanessa Hidalgo. En las alianzas delincuenciales de David figuran su vínculo con Chucho Mercancía, su cuñado y extinto jefe criminal de la organización, quien fue neutralizado en el mes de junio del año 2019. La importancia de esta captura radica en la contención a la expansión de este grupo de delincuencia organizado con injerencia en los municipios de Pueblo Bello y El Copey.